En ese contexto, antes de la guerra, antes de la invasión de Rusia en Ucrania, Polonia y Hungría tenían problemas muy fuertes con la Unión Europea. La Unión Europea les había castigado durísimo en el bolsillo porque tanto la derecha de Hungría como la derecha de Polonia estaban retomando el proyecto soberanista de poner por encima de la estructura, de la macroestructura política europea, las políticas nacionales. Con ello contravenían la legislación de la Unión Europea y los fondos de ayuda, fondos económicos de ayuda para la recuperación en la época post-COVID estaban siendo vetados para Polonia y para Hungría. Pero cuando viene la guerra, se separan las posturas de Hungría y de Polonia. Originalmente eran los dos contra la Unión Europea. Cuando llega Rusia, entonces Polonia se hace al lado atlantista y Hungría se vuelve más prorrusa. Hungría con un sentido más común y coherente que Polonia, pero Polonia buscando también su beneficio, porque por supuesto que en la medida que una Rusia furiosa atacara diversos territorios ucranianos, le daba la pauta a Polonia para poder decir, entremos a Hungría, entremos, perdón, a Ucrania y rescatemos por lo menos estas tres provincias, estas provincias vamos a ponerlas en pantalla, que pues le traemos ganas y era en la preservación de Ucrania. Así que, ojo con esto, tanto Leópolis, que todavía tiene como 800 mil habitantes, en donde hay muchísima población de ascendencia polaca, en donde se cometió este genocidio en esta región, en contra de polacos y judíos por nazis ucranianos, Ternopil, Ivano-Franquips, estas tres regiones van a ser famosas muy pronto, escúchenme bien lo que les digo, estas tres, estas tres en particular, serán famosas muy pronto, porque son a las que Polonia defendería, no sean mal pensados, defendería en caso de que Rusia quisiera ocupar más territorio ucraniano. Bueno, la verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial, después de los repartos de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, comandada desde Moscú por Joseph Stalin, se quedó con esta parte. Esta parte la ganó para Ucrania, pero en ese tiempo todo era parte de la Unión Soviética. Así que a Polonia la tuvieron que recorrer y la tuvieron que compensar con parte de Alemania. Así que los polacos han estado muy interesantes, muy inteligentes, porque, ojo, también le reclaman a Alemania, pagó por concepto de compensación de daños de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, una Ucrania a la que ciertamente, en términos políticos, Polonia ha apoyado, y André Dudá, el presidente polaco, y el primer ministro, Mateusz Morawicki, han estado yendo constantemente a Kiev, y han estado ofreciendo ayuda, y han estado también poniendo su territorio para que más de dos millones de ucranianos se resguarden en Polonia. Eso es innegable. Ciertamente, cuando lo piensas en términos estratégicos, a mediano plazo, una Ucrania en conflicto abierto con Rusia, a donde Polonia la empuja también muchísimo, le conviene a Polonia, porque entre más débil sea un gobierno ucraniano, Polonia tiene campo abierto para entrar por ahí. Bueno, pues esto también, esto también, lo comenta, no solamente Al-Yazira, lo comenta también la agencia, la agencia de noticias de Rusia, el TAS, T-A-S-S, que publica lo siguiente, Polonia todavía quiere, y esto lo había publicado ya desde abril, y yo había hecho un video, y les había comentado desde mucho antes, esta hipótesis, yo se los había adelantado hace tiempo, digo, no es que, no es que me quiera yo atribuir nada, con humildad de rigor, ustedes sabrán, a qué nos referimos, pero, esto ya se los habíamos comentado nosotros, bueno, desde abril pasado, como pueden ustedes observar la fecha, desde abril pasado, esta agencia de noticias de Rusia, también lo había advertido, decía, Polonia todavía quiere Ucrania Occidental, bajo su control, esto lo decía el jefe de la inteligencia de Rusia, decía, que, lo siguiente, las autoridades polacas, no habían renunciado a la idea, de obtener el control del oeste de Ucrania, si el ejército de Kiev, es derrotado por Rusia, además, decía, también quiere obtener el control, de los territorios occidentales, de la Ucrania moderna, de las llamadas antiguas fronteras orientales, es un sueño anhelado, durante los tiempos, en donde gobiernan, y se afianzan en el poder, los nacionalistas polacos, esto se ha convertido, en un elemento de la ideología nacional, ya que las autoridades polacas, no pueden dejar de lado esta idea, el gobierno polaco, cree que esto podría convertirse, en una realidad, si el estado ucraniano colapsa, como resultado, de una derrota militar, esto lo publicaba, el TAS, la agencia de noticias de Rusia, desde abril, desde abril, pasado, y agregaba, que también anteriormente, el director del segundo departamento, de la comunidad económica, europea, del ministerio de relaciones exteriores, también, había señalado, y había, les había advertido a los europeos, Polonia, se quiere, quedar, con, parte de Ucrania, con los territorios ucranianos, que los nacionalistas, que los nacionalistas, polacos, ven, como, su parte natural, y bueno, también quisiera compartirles, que no solamente es Ayacira, porque ustedes dirán, oye, profe, pero Ayacira es un, medio crítico, con Europa, que el TAS es ruso, y los rusos quieren alimentar, para dividir en Europa, bueno, que dicen los mismos europeos, que dicen los mismos europeos, vamos a escuchar, y vamos viendo los diferentes, análisis que se van haciendo, por ahí en las redes, que valen mucho la pena, tener presentes, para cuando suceda, fundada, de que al concluir la guerra, podrán exionarse, una parte del territorio ucraniano, en concreto, tres regiones, del oeste de Ucrania, Leópolis, Ivano-Frankivs, y la mayor parte de Ternopil, todas ellas suman aproximadamente, una superficie, de unos 50.000 kilómetros cuadrados, los nacionalistas polacos, no abandonan su viejo sueño, obtener esa parte occidental de Ucrania, que es una aspiración, que viene de muy lejos, que tiene su origen, en el final de la segunda guerra mundial, Polonia fue el único país, en quedar con las manos vacías, tras finalizar la contienda, y no solo eso, sino que además, incluso perdió territorio del este del país, por el reparto de fronteras, que se hizo precisamente, en el tratado de París de 1947, ¿no? Esto es una cuestión, de la que no se quiere hablar públicamente, es una piedra en el zapato, porque supondría ir en contra, del mensaje oficial de la OTAN, que además se ha manifestado, en esta cumbre, que asegura la integridad territorial, de la actual Ucrania. Entonces, claro, evidentemente, si Polonia aspira a conseguir, una parte del territorio, si como bien sabemos, porque lo han confirmado, los propios papeles del Pentágono, que se filtraron en Discord Leaks, que el escenario ucraniano, para la postguerra, plantea que la República del Donbass, quedarían fuera de Ucrania, pues veremos, que esa integridad territorial, que se está defendiendo, pues a lo mejor no es tal, ¿no? Luego, en segundo lugar, me gustaría destacar la distancia que hay entre Zelensky y la Casa Blanca, que se expresó públicamente, con esa declaración del presidente ucraniano, en la que calificaba de inaudito y absurdo, el hecho de que los países de la OTAN, durante esta cumbre, pues no fueran a establecer un plazo concreto, ni para la invitación, ni para la adhesión de Ucrania a la adianza. Es verdad, como bien dice Seba, que se ha certificado que incluso cuando fuera... Como pueden ustedes observar, mis queridos alumnos digitales, lo dice, claro, Lorenzo Ramírez, periodista económico, entrevistado en Negocios TV, Polonia, no quita el dedo del renglón, esto no lo está diciendo Rusia únicamente, no lo está diciendo Ayacira únicamente, lo está diciendo, aquí lo está diciendo, Lorenzo Ramírez, también de España, economista geopolítico, que vuelve a poner el dedo en la llaga, y dice, ¡ojo! ¡ojo! En Polonia, los nacionalistas, que cada vez tienen más poder político, no quitan el dedo del renglón, y están en muy buenos términos con Estados Unidos, que por cierto, en Europa Oriental, anteriormente llamada o conocida como Europa del Este, que es un término de la Guerra Fría, Polonia es el país, de Europa Oriental o de Europa del Este, que tiene la mayor presencia del ejército de los Estados Unidos, desplazado en su territorio, así que, advierte nuevamente, el analista, otro analista, que Polonia, tiene sus intenciones, y tiene estas ambiciones, de en algún momento, recuperar, Ucrania, sobre todo, en la medida que Rusia, apalee, debilite, desgarre, a Ucrania, que de eso también se está encargando la OTAN, y vaya que se está encargando con mucha rudeza, Polonia, como al estado llena, como buen cazador, en el nombre de la defensa de Ucrania, apelaría, por lo menos, a estos tres territorios. ¡Suscríbete al canal!